Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia siempre un nuevo comienzo. Que nos volvamos a ver. Gracias por tanto. ¡Luchan! ¡Bueno, entonces están listos! ¡Vamos todos juntos! ¡Una, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Leí en un libro que la felicidad es el hábito de las cosas buenas. Es volver una y otra vez a lo que nos hace bien. Volver a casa. Es como el sonido de tu risa. Cuando es de madera, cuando te sale de la panza, no cambia nunca. El tono de tu voz, pero ese tono que te aparece solo cuando hablás con alguien que amás, no cambia nunca. Gracias. Ese majo que te hace único no cambia. Todo eso que sos, que trajiste con vos y que te llevarás con vos, no cambia. Eso que llevas con vos, vayas a donde vayas, es lo que te hace sentir en casa. Por más lejos que vayas, por más que te extravíes, siempre llega la hora de volver a casa. No hay esperanza, vayas a mi 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 casa.